Responsabilidad al Instituto Vial Provincial. El director del Instituto Vial Provincial en realidad no ha hecho un buen inventario. Si nosotros vamos a otras provincias, la inversión no es 14 millones, la inversión es más de 30 o 40 millones. Hangas no está focalizado dentro del inventario que ha hecho el Instituto Vial Provincial, Taricá y otros distritos. Entonces acá lo que veo es la incapacidad de parte del Instituto Vial Provincial que no está articulando bien de acuerdo a las necesidades que tienen todos los distritos como también la zona capital de provincia de Huaraz. Y eso requiere una articulación desde el gobierno provincial junto con su Instituto Vial Provincial. Ahí hay también una llamada de atención, señor alcalde, mayor articulación, porque nosotros no hemos sido beneficiados, nosotros lo hemos presentado ya a este diente técnico. En este momento está también punto de ser financiado el mantenimiento de todas las carreteras a nivel de hangas por 800 mil nuevos soles por el gobierno regional. También hemos presentado al gobierno provincial, le hemos presentado a prohibidas descentralizadas, pero hasta ahora no veo que están coordinando adecuadamente prohibidas descentralizadas junto con el gobierno provincial y creo que ahí hay una llamada de atención por falta de articulación. En realidad capacidad técnica es lo que faltó al Instituto Vial Provincial para que más millones salgan a la provincia de Huaraz y de esa manera mayor beneficio a todos los distritos de nuestra capital. Prácticamente se han licitado las obras y se tiene el dedo que están cambiando las bases, pero las bases ya están normadas. Entonces la Controlería observa y observa y se cae y se cae. Y no hay reactivación económica. Exacto, en esa parte es una llamada de atención, señor alcalde, mayor mano dura a sus funcionarios. En realidad las bases son estandarizadas, no necesitas también no condicionar porque requiere máquinas y gente de mano de obra no calificada generalmente en el mayor porcentaje. Es cosa fácil de poder lanzar porque muchos de las municipalidades provinciales ya lo están haciendo. En hangas nos estamos quedando. Lo mismo a nivel de región, si uno ve, hay muchos distritos, provincias de otras regiones que están sacando muchos proyectos, pero a nivel de Huaraz y Independencia y otros veo que hay muy pocos. Ahí lo que falta es capacidad técnica aparte de equipo.